Muchos políticos hoy están en los libros de historia. Pero antes tuvieron que pasar por el trazo de los humoristas. Un chiste puede ser el reflejo inmediato de la realidad de un país. Se necesitan varias páginas para decir lo que un buen dibujante puede resumir en unas pocas líneas. Un chiste político de un jueves puede no hacer reír un viernes. Pero hay chistes que pueden hacer reír cien años después. Oíd mortales argentinos, el mosquito es nuestro modo de reírnos de la historia y poder reflexionar. Pica, zumba y sobrevuela entre gente de renombre, presidentes, diputados, es su modo de opinar. Los políticos nos muestran sus tropiezos y macanas, el mosquito sinvergüenza, a todos picará. Pica, zumba y sobrevuela entre gente de renombre, presidentes, diputados, es su modo de opinar. Bueno, definir humor político no es una tarea fácil. Quizás hay tantos humores políticos como dibujantes, en este caso. El humor político es un humor que muchas veces denuncia de manera cruel y triste la realidad por la cual pasa la sociedad de un país. El humor político es algo que no se puede definir. El humor político es una dulce venganza, yo diría. Lo que la gente a veces dice enojada y usando algunos términos que no debería, el humor lo resuelve utilizando la piedad. Creo que es un poco algo de eso. ¿Por qué nos reímos de los políticos? Yo creo que porque hacen cosas divertidas, ¿no? A veces, más que divertidas, hacen cosas muchas veces terribles que tratamos de verlas con humor para poder enfrentarlas o para poder convivir con ellas. Los poderosos tienen quien les dibuje, siempre tienen. Los débiles no tienen quien les dibuje, alguien tiene que hacerlo. El humor político es tan viejo como la política misma. Para entender sus comienzos es necesario trasladarse a la Buenos Aires colonial. Buenos Aires, a la salida de la colonia, a la entrada de la independencia, en esos primeros años del siglo XIX, 1810, por tomar una fecha, ¿no? Es una ciudad chica, una ciudad de pocas cuadras, quizás grande para el que venía de la provincia, del interior. Es una ciudad, pero muy, muy chica para el que venía de Europa, donde básicamente se conocían todos, en especial las grandes familias, que no eran más de una docena de familias que se arracimaban alrededor de Plaza de Mayo, con sus iglesias, sus instituciones y fundamentalmente con una enorme heterogeneidad social. Una ciudad que superaba el 30% de negros, es decir, afroporteños, donde se hablaba mucho el portugués, donde se hablaba mucho el holandés, el idioma del comercio, del Atlántico. Una ciudad multilingüe, pluricultural, una ciudad no muy homogénea, como a veces se nos ha tratado de mostrar. Con la llegada de un grupo de artistas extranjeros, conocidos como los viajeros dibujantes, se comenzaron a ver en el Río de la Plata, obras que retrataban a los personajes y las costumbres de la época. Del retrato y los dibujos, estamos a un paso de la caricatura. Estos viajeros nos veían a nosotros con sus propios ojos, como corresponde. ¿Y qué es lo que veían? Veían lo exótico en nosotros. No veían nuestro cotidiano aburrido, sino que veían lo raro, lo extraño, lo que a ellos les iba a permitir en su país vender esas imágenes. Bueno, al final de cuentas, había que fabricar bestsellers y venderlos. Con lo cual, dejaron registrado, en forma redundante, ciertas cosas que parecerían ser habituales, por la redundancia de las imágenes, pero en realidad eran rarísimas. Por ejemplo, nos convencieron de que éramos grandes comedores de carne y de carne asada, cuando no lo éramos. Es fantástico, porque dibujan chiquita la olla donde servía la carne y grande la cruz donde la ponían a asar, porque eso era lo raro para ellos, mientras que lo otro era lo normal. Entonces, nosotros construimos una historia a partir de las imágenes de otros que nos miraron y que resaltaron ciertos aspectos no comunes. Eso es muy interesante porque nos obliga a repensar todas estas imágenes y ponernos en qué es lo que miraba el que miraba. Un hito importante en esta historia son los peinetones de César Hipólito Bacle. Bacle, un dibujante de origen suizo, fue quien fundó en 1828 la litografía del Estado, dedicada a imprimir dibujos y grabados. La litografía consistía en dibujar con un lápiz graso sobre una piedra de cal porosa. La tinta, también de grasa, quedaba retenida donde había dibujo. Y sobre este se presionaba un papel. Al finalizar este proceso, se pulía la piedra para volver a ser utilizada. Bacle publica el libro Trajes y costumbres. Reunidas bajo el título Extravagancias de 1834, presenta una serie de seis litografías sobre la moda porteña de los peinetones. En los dibujos de Bacle, además del tono costumbrista y humorístico, vemos los recursos de las caricaturas, como el exagerado tamaño de los peinetones. Gracias a la litografía, fue gestándose una herramienta masiva que sobrevivió al paso del tiempo. La caricatura. La caricatura es aceptada popularmente como una deformación de hechos y de valores. Yo creo que la caricatura es una exaltación de valores, aun cuando esos valores sean negativos. Es diferente la cosa. La caricatura. Es una ilustración humorística que exagera o distorsiona los rasgos más marcados de una persona con el fin de producir un efecto cómico. Hubo un primer dibujo con intención política. Se lo considera la primer caricatura de nuestro país. Publicado en el Río de la Plata, en el suplemento El Argos, el lunes 8 de marzo de 1824. Se considera que la primera caricatura publicada es la del famoso burro. Bueno, eso aparece en el suplemento El Argos. El Argos era un periódico de aquella época. La caricatura aparece el 8 de marzo de 1824. Ahora, no es una caricatura. Es una imagen de una cabeza de un burro. La caricatura no está en la parte gráfica, sino en la intención, en este caso. Y eso también es una historia aparte. Porque decían que el burro ese rebuznaba ¡Viva el rey! Y no decía ¡Viva el rey! Decía ¡Viva la religión! Pero ¿qué pasa? La religión en aquel momento representaba el legitimismo español. Durante muchos años eso quedó ahí perdido cuando, si quiere recuperar, bueno, ya la religión había tomado distancia del legitimismo español. Entonces era como que afectaba su imagen. Y este cambio se pergeña en la revista Caras y Careta. La revista Caras y Careta, cuando hace un poco de revisionismo para la historia de los orígenes, recrea la imagen, la cabeza del burro con un letrerito que dice ¡Viva el rey! Que no tiene nada que ver con el texto original. Francisco de Paula Castañeda, más conocido como el Padre Castañeda, es el primer nombre que surge en el inicio de la sátira política. Se hizo públicamente conocido tras las invasiones inglesas y se convirtió en uno de los referentes de la Revolución de Mayo. Bueno, Castañeda es un caso excepcional. Yo creo que es el fundador del periodismo político argentino. Es un caso de una relevancia tal que no se puede estudiar la historia del periodismo argentino sin el fraile Castañeda. Creo que era un franciscano. No sé si... Monasterio de la Recoleta, me parece. Que inventó un lenguaje que no existía hasta ese momento en la Argentina. Es un lenguaje de profunda significación barroca. Proviene de una educación barroca, lo menos que hay que decir. Donde lo revulsivo del idioma es dirigido contra la ilustración, contra Rivadavia, contra las reformas eclesiásticas de Rivadavia. Pero en general, basado en una especie de humor imposible. Porque es un humor inusual en los dominios de la iglesia de la época. Y que nos tendríamos que remontar a las experiencias de escritura de Ravelés. Un fraile ravelésiano. Trabaja con el material bajo, con el material del escoria y del detritus del lenguaje de una sociedad. Y los distintos planos que tiene su lenguaje van desde la destrucción del idioma culto, el despertador gauchipolítico, se basa en el lenguaje teologal, el lenguaje de la misa, pero sometido al fuerte juicio del lenguaje de la vida diaria. Con eso me parece que lo podemos caracterizar como uno de los grandes reformadores en la lengua real hablada en el Río de la Plata. Su papel político, podemos cuestionarlo todo lo que queramos, pero lo que hay que decir de Castañeda es que es un revolucionario del lenguaje en un planteo político de índole totalmente conservadora desde el punto de vista de ataque a los enemigos, que después hereda de las rosas. Todo el lenguaje de la confederación rosista, de algún modo hereda ese barroquismo de la imputación y de la blasfemia que maneja como ninguno un sacerdote. Esquensino, ¿no? Manejando la blasfemia con esa tonalidad de injuria, llena de repiegues, de humor, de sarcasmo. Y al mismo tiempo de una autoconcepción muy clara respecto al papel del periodismo. Él sabe que está haciendo el periodismo, sabe del papel de la prensa. Doña María Retazos habla del diario como una colección precisamente de Retazos. Es un inaugurador de los modelos de lo que hizo María formatos periodísticos como determinantes del contenido. Sin estudiar a Castañeda es muy difícil hacer la historia de la Iglesia de la Argentina, la historia de su papel de reacción frente a los movimientos de modernización, digamos así, pero también, eso es sabido, pero también es muy difícil hacer la historia del periodismo en la Argentina sin tomar en cuenta estos grandes ejemplos de grandes burulotes políticos respecto a un periodismo satírico que después ciertas cosas de Página 2 en su momento, el estilo de Jauretche, el estilo gauchipolítico de Jauretche un poco también en el siglo XX, pero esto llega a las fronteras mismas de la destrucción de un lenguaje para inventar otro hecho de retazos de los lenguajes anteriores. Preocupado por la enseñanza, que consideraba una herramienta muy productiva, creó en el convento de los Recoletos una escuela donde se enseñaba dibujo. La sátira y el humor fueron dos características permanentes en Castañeda, aunque no las usó con la intención de hacer reír, sino más bien para ridiculizar a sus adversarios políticos. Para mantenerse en el anonimato utilizó numerosos seudónimos como Bartolo el Tonto, El Hermano Conejo, El Lego de Fray Cipriano o Fray Cipriano Osecas. Además, fundó 24 periódicos, como por ejemplo El Desengañador Gauchi Político, Federi Montonero, Chacuaco Oriental, Choti Protector y Puti Republicador y Puti Republicador. A propósito de este título, alguien le preguntó ¿Puti Republicador, reverencia? A lo que Castañeda respondió Amigo, por el campo y por la ciudad es muy común enseñar a los hijos primero a putear que a persignarse. El padre Castañeda algo dibujaba, y ahora vamos a ver en uno de los periódicos de él, y bueno, tenía también su dosis de humor, un humor que por supuesto no gustaba para nada a Bernardino Rivadavia y menos al general Hilarion de la Quintana que lo anduvo buscando durante una semana con un pelotón de ocho soldados para cobrarse por un comentario que había hecho sobre él. Por esto, el polémico padre franciscano fue condenado a destierro con la prohibición de escribir durante cuatro años. Recién en 1857 en Francia se publicará Madame Bovary de Gustave Flaubert, considerada la primer novela que plantea la subjetividad de la mujer. Castañeda en sus periódicos se expresó bajo el tipo de la matrona, que era la denominación que se les daba a las mujeres solteras o madres de familia respetable de cierta edad y con derecho a manifestarse. Castañeda, a través de estos personajes femeninos, haría hablar a las mujeres. Ya transcurrieron más de 200 años y sin embargo, hoy en día podemos encontrar huellas de aquellos primeros tiempos del humor gráfico. Uno de los legados que sobrevive al día de hoy son las comparaciones de los políticos con los animales que comienzan con la caricatura del burro. Hagamos un repaso. Julio Argentino Roca, el zorro. Hipólito Yrigoyen, el peludo. Arturo Ilia, la tortuga. Onganía, la morosa. Y Néstor Kirchner, el pingüino. Ni siquiera el mismísimo San Martín se salvó de las caricaturas hechas por los españoles en contra del ejército patriota. Acá vemos a San Martín con orejas de burro mientras monta un asno con la cabeza de O'Higgins. Arrea al pueblo chileno que está representado por un rebaño de ovejas. Detrás, Tagle arrodillado, recibe dinero del director Puyredón. La intención del dibujo era mostrar a un O'Higgins servil y sumiso ante un San Martín tirano. Bueno, las caricaturas que toman como objeto de ridiculización a San Martín probablemente sean de comienzos de los años 20. Tienen que ver con la situación que reinaba en Chile y los adversarios que tiene San Martín en Chile y demuestran el poder enorme de la caricatura y el sarcasmo que a través de ella se expresa. La corona española se esforzaba en denostar la figura de San Martín mostrándolo como feroz y ambicioso. En esta otra aparece un San Martín con cuerpo de tigre rodeado de despojos humanos bajo los que se lee estos trofeos afirman el trono. A su lado, O'Higgins de rodillas ofrece a San Martín una corona. Ahora que los pueblos tiemblan y no ven yo te haré príncipe de la sangre y serás el primero después del rey. Un tercer personaje proclama Pueblos arrancad la venda de vuestros ojos y ved allí vuestros destinos víctimas de un traidor esclavos de un tirano. En el caso de San Martín se lo muestra como un cortador de cabezas como una persona con ambiciones monárquicas como alguien que puede ser profundamente degradado. Eso implica una elección interesante para el lector de la historia argentina puesto que esta visión tan antagónica y tan adversa de San Martín con un tipo de dibujo cuyos trazos infantiloides señalan al mismo tiempo el tipo de agresividad a la que es sometido porque es una especie de pedagogía invertida respecto a los grandes héroes nacionales. Muchos años después Alberti en las bases tiene una opinión adversa sobre el tipo de heroísmo que supone San Martín y eso era un debate sobre el estilo con el cual Mitre estaba construyendo el Panteón Nacional. En el caso de las caricaturas que exploran el mundo animalesco el mundo totémico hasta hoy es así se revela como una interesante invitación a pensar el mundo bajo una forma carnavalesca de inversión brutal de los significados y desde el punto de vista del papel que cumple San Martín en la conmemoración argentina y en la forja de los valores nacionales es interesante ver que el modo en que recibimos la figura de San Martín en la época estaba sometido al enorme poder de sarcasmo y de deliberación en el infierno que de algún modo significa la caricatura creo que respecto a ese tipo de caricatura podemos decir que hablaban del profundo antagonismo político y militar que había en la época ¡Belotón! ¡Apunchen! ¡Fuego! Cuando Juan Manuel de Rosas asume el gobierno comienzan los sangrientos enfrentamientos entre unitarios y federales La sátira política a través de los periódicos fue una de las maneras que más se usaba para herir al adversario tanto de uno como de otro bando Del lado de los unitarios la publicación de mayor calidad gráfica en contra de Rosas fue El Grito Argentino editado en Montevideo en 1839 por un grupo de exiliados entre ellos Juan Bautista Alverdi y Valentín Alcina donde el discurso de los personajes se presentaba a través de bandas o tiras de texto que salían de sus labios y recorrían su figura en la caricatura correspondiente al primer número del Grito Argentino puede verse a una mujer que representa a la patria en tanto Rosas se dispone a apuñalarla es que el humor político que ahí se hacía no se hizo más en este país el humor así casi sanguinario esos dibujos de la mina la patria casi a punto de ser violada o en bolas y luego todos esos personajes sedientos de sangre el zorro no se yo eso los hizo más eran bravísimos los dibujos para ese momento en esta otra posterior aparecen dos mulatos que alimentan una hoguera donde se alcanzan a leer las inscripciones 25 de mayo de 1810 Tucumán libertad seguridad honor e industria y en el epígrafe se explica barre barre Eusebio al fuego toda esa basura sopla fuerte Tomás Manuel en el caso del grito argentino que editaban exilados antirrosistas en Montevideo también es uno de los primeros grandes ejemplos del periodismo argentino rioplatense digamos mejor donde los personajes hablan a través de lo que se llaman filacterias o sea las cintas que salen de la boca antecedentes del globito yo no sé si no prefiero las filacterias a los globitos me parecen mucho más interesantes porque revela la volatilidad del habla no está encerrada y permite estetizar de una forma más plena el cuadro le da un movimiento mayor lo que pasa estamos acostumbrados al globito que lo inventó la prensa norteamericana el sabio tomás manuel en su gabinete literario como primer concejal vengo a saber si ya está la contestación al ultimátum y qué entiendo yo de eso no se aflija ya lo hallará si fodieris in venies oh es obra larga este camillero no me ayuda y no encuentro entorquemada el tratado do def facias sub facias que en latín quiere decir algo así como te doy dinero para que a cambio me prestes un servicio hacia 1830 apareció el toro del once cuyo lema era unitarios no estén seguros en casa cuando el toro está en la plaza el toro simbolizaba la bravura la fuerza física en contrapartida de los unitarios que se distinguían por sus modales finos y cultos todas las publicaciones rosistas redactadas en el estilo satírico tenían por objetivo ridiculizar a los unitarios son 50 pesos en orejas señor es el mejor regalo que se puede hacer Juan Manuel no seas bruto Juan Manuel no te aburres de tanta sangre son pocas comisario quiero más sangre aunque sea de perro toda historia tiene una prehistoria Castañeda y sus contemporáneos fueron los protagonistas de la prehistoria de la sátira política argentina el humor como disciplina profesional recién comenzará en mayo de 1863 con el periódico satírico burlesco El Mosquito pero esa esa es otra historia de la sátira Gracias.